Venga, hay tres, mira Ay, qué linda, mira, qué locura Vamos, yo no le voy a hacer daño, amor, ven Un pedacito más allá tiras el oro ¿Son bebés todas tres? No, las dos son las adultas, esta es la bebé Tirale pedacitos Tirale pedacitos, amor Ay, qué locurita El macho no quiere acercarse, ¿no? Más cobarde Échales el otro Qué pecadito, qué miedito Pero se ve que tienen mucha hambre, ¿por qué no nos acercarían? No, no, a día debe ser conocido ¿Cierto? ¡Fierto, no te había conocido! ya no ya ya le daba en la mano Gracias por ver el video.